El Centro de las Artes de Guanajuato, en colaboración con la Fundación Japón en México, encabezó el encuentro Tokio-Guanajuato-México, que reunió la agrupación Tokio Brass Style con la Orquesta Bilarmónica de Cámara Orgullo Musical Guanajuato, directores e instructores. En el marco del campamento de verano pedagógico del Sistema Orgullo Musical Guanajuato, que se realiza en las instalaciones del CERC en Salamanca, los maestros del sistema tuvieron un encuentro de intercambio pedagógico y musical con la banda Tokio Brass Style, originaria de la ciudad de Tokio, en Japón. Tokio Brass Style es una banda japonesa de jazz conformada en 2015 por 10 talentosas y jóvenes mujeres, y este intercambio se sustenta en el origen del sistema japonés de la formación musical de las integrantes de esta agrupación, el cual tiene muchas similitudes con el sistema pedagógico del estado de Guanajuato en el estudio y ejecución de repertorio musical propio de cada grupo. Tatiana Ramírez, Bajio TV